Así es señores, aquí continuamos con el video señores anterior, aquí estamos pasando el hotel Hilton y pasando este paisaje aquí en el área de NASA que nunca me aburro de estarle enfocándose así es señores, aquí es un área bien bonito, es que es una cosa bien bonita miren han hecho esta carretera aquí a la orilla de esta bahía es una tecnología, es una ingeniería que se ha hecho aquí, miren a la orilla del agua señores y ahí están los trabajadores, están reparando la luz, están trabajando en la luz del semáforo y están trabajando en la luz del poste de luz de la calle también, ellos también tienen que comer y tienen que trabajar señores, ahí parquean su vehículo, son dos vehículos que tienen ahí está uno y ahí está el otro aquí estamos señores, en este día bonito estar trabajando afuera, miren esto es lo que se trata, aquí está el puente, hay un puente que vamos a cruzar Lake Mark Marker se llama, aquí es un, le llaman un lago y creo que el lago da conexión afuera al Golfo de México también, para afuera así es, miren, miren que lindo aquel hotel que está allá si piensan venir es un lugar que tienen que venir a visitar, venir a visitar aquí, a NASA se puede hospedar ahí tienen que quedarse ahí en ese hotel, miren, con vista a este lago tan bonito amanecer ahí, viendo el lago sabroso, sabrosón miren señores, aquí donde se reparan los barcos, aquí está la Marina Bay por si en caso usted está interesado en que le reparen su barquito miren, ahí está la gente trabajando, lo están pintando están poniendo bien bonito, ese es un yate así es señores, este lugar es grande, es un gran negocio aquí aquí vamos en la calle NASA, aquí es NASA parco de señores, vamos rumbo al lado de Quima vamos rumbo al sur, para que tengan una idea, ok está más al sur del lado de donde está el NASA, el centro espacial se viene para abajo aquí y va a llegar a Quima, si anda paseando por estos lados Quima es un lugar también bien bonito, ahí está Seabrook City Limit dice, estamos entrando oficialmente a Seabrook como dice aquí en la señal, Villa Capri Restaurant miren, hay un resort también parece que tendría que ir a visitarlo también, si anda paseando por esta área haciendo turismo, o la gente que vive en Houston que quieren hacer turismo local también pueden venir aquí a pasear a Seabrook, a NASA, a Quima y después porque no se pueden ir a Galveston ya que están por aquí por estos lares, ya le queda unos 20 minutos más para abajo de la isla de Galveston miren que bonito dice, Endeavor Marina ok, aquí donde puede venir y traer su yate, parquearlo lo venden, rentan, también aquí venden venden yate, venden barcos nuevos darle de la irea, ok Wells Fargo aquí hay bastante veleros amigos, bastante veleros, yates panga le decimos nosotros, lo más pequeño que tienen los motores de 200 caballos, ¿no? de 3.50 4.50 cuando estábamos en el servicio allá en Nicaragua andábamos en una en una panga, le decimos, ¿no? eran tremendos motores, señores tenía dos motores de 500 caballos de fuerza con eso seguíamos a los narcos allá en el mar así es, señores, el chatito ha tenido sus aventuras mire, ahí está, ahí está, mira, qué bonito bueno, un día cuando me alcance la cobija voy a poder comprarme uno de esos pero que tenga techito, ¿no? porque no me quiero estar soleando en el calorón ahí en el mar, en el agua para ir a pescar carwash hasta carwash hay aquí, amigos están construyendo el puente y los que ya me han seguido ya por rato ya les he enfocado yo estos videos por si en caso no verdad, por debida razón no quieren buscar los videos porque son ya más de ya casi vamos llegando a mil videos aquí en este canal 900 y pico tengo ya, casi 960 la última vez que vi creo no voy contando la cuenta pero creo que llevamos como mil videos, señores puede ver muchos videos ahí si es nuevo el canal se pueden detener si en su casa no tiene nada que ver ahí en la TV porque yo en realidad pues yo en lo personal no tengo nada que ver en la TV me pongo a ver mis videos me pongo a ver videos de otros youtubers ya me pongo a ver películas me aburre las películas pues ya no ya no ya lo he visto todas no hay nada más que ver mira esa gente bueno ahí yo tengo que entrar pero no puedo dar la vuelta señores porque están en construcción, están haciendo un puente nuevo aquí en el área de, este es el área de Quima ya de Seabrook pero ya viene Quima más adelante cuando cruzo el puente al otro lado es Welcome to Quima esta es parte de Seabrook y ahorita voy a dar la vuelta en U para venir de regreso acá voy a aprovechar, voy a ir a comprarme unos pescaditos señores para ir a freírme un pescadito ahora en la casita y comer un pescadito frito estaba pensando hacerlo al horno, estaba platicando con Rocío y le digo vamos a hacerlo al horno para no comer frito pero después pensé ¿no? el otro, el otro oído me dice no hay mejor sabor y color y manera de hacer un pescado que frito señores así eso, vamos a freírlo ni modo vamos a freírlo con aceite de oliva sí señores, lo freío con aceite de oliva miren allá están las marinas señores hay bastantes veleros aquí pero yo tengo un video señores que de aquí también ya tengo varios videos busquen los videos, va a disfrutar mucho ese video pueden observar y disfrutar todos los veleros que hay en el área de aquí de Seabrook y en el área de Quima hay bastantes veleros bien bonitos yates y todo lo que he enfocado en este video para si acaso usted quiere disfrutar y ver otra quiere ver un poquito más de este video ¿no? también he hecho un video de que estoy comprando pescado hoy no les voy a grabar aquí adentro comprando el pescado ya tengo otro video, vea el video anterior tengo videos de Quima de Seabrook usted ve ahí buscando ahí los videos métase al canal del youtubero nicaragüense y ahí va a ver de todo video amigos de los viajes que hemos andado por por la Florida por New York por el norte cruzando los estados 13 estados que cruzamos 13 o 14 estados que cruzamos anduvimos por Washington allá anduvimos en la Casa Blanca en esos lados anduvimos por todos esos lados amigos y anduvimos cerca de Canadá y anduvimos en Salvador, Honduras, Nicaragua hay videos ahí esté pendiente y vea esos videos mis chatos a ver pronto primero Dios le hacemos un video cuando andemos allá al otro lado del charco a ver vamos a ver vamos a hacerle un video por ahí también primeramente Dios depende a ver cómo está la situación de esta guerra que se ha hecho allá en Europa vamos a ver qué pasa mire qué bonito bueno este es el mar el Golfo de México señores para aquellos que nunca han visto fue el Golfo de México este es el Golfo de México y también lo pueden apreciar en los videos de Galveston Galveston también bonito los videos que tengo de Galveston de la isla de Galveston allá está el Golfo mire allá hay un buque a ver si se lo voy a enfocar pero primero vamos a ver primero vamos a ver si compramos un marisco aquí siempre me gusta venir aquí a esta tienda es la primera que hay bueno me voy a despedir de este video señores se llama Golden Seafood si usted está interesado en venir a comprar marisco aquí le recomiendo este primero he andado por otro y creo que aquí tienen los mejores precios hasta pronto y que Dios los bendiga y ya la bye y ya la bye y ya la bye y ya la bye